Ay, jejeje, dale pa' llamas niggas, ya tu chabelita Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa Putas en la casa, dinero en la mesa, no pienso en otra cosa Las transacciones no cesan, ya es una viviosa Cuando me ve con su amiga se pone celosa Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa Putas en la casa, dinero en la mesa, no pienso en otra cosa Las transacciones no cesan, ya es una viviosa Cuando me ve con su amiga se pone celosa El amor no me interesa, yo solo quiero dinero Pa' qué quiero una si tengo diez cueros y puedo tener otra ni eso Soy quinquillero, los kilos me llegan enteros Conexiones en el extranjero Cocinando la grasa en una casa o un bar con un caldero Yo lo hago paquete, yo le vendo paquetes a todos los que son paqueteros Aquí tenemos machete Y uno de juguete de acero Así es el gero Todos los menorcitos son pandilleros Y todos los mayores haciendo gutrones, explotando cajeros La calle está picante En el blog hay controla a los gantes Robos y venta ambulante Ladrones y traficantes Los niños en cualquier esquina se le echan el guante al colgante Y cuidado con las chapeadoras que tienen el culo gigante No me hagas cuentos, con la puta cero sentimientos Te voy a poner a mamar toda la noche por un 500 En la madrugada tengo que salir para recibir un cargamento Adentro a mis cojones tengo una Mercedes y un apartamento No paramos de facturar, es que no le podemos bajar Hay muchos kilos que cocinar y muchos gramos que empaquetar Es lo que nos vamos de gira y volvemos pa' atrás Le damos venta a la merca completa y otra vez volvemos a comprar Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa Putas en la casa, dinero en la mesa, no pienso en otra cosa Las transacciones no cesan, ella es una viciosa Cuando me ve con su amiga se pone celosa Cocinando la grasa, gramos en la bolsa, kilos en la pesa Putas en la casa, dinero en la mesa, no pienso en otra cosa Las transacciones no cesan, ella es una viciosa Cuando me ve con su amiga se pone celosa Ay, dale pa' llamas, nega Una psicopatada, uno A Del joseador Mágica a los botoncitos La gente fuerte, ultra, mega, universal Bra, bra, la señal La casa, dinero en la mesa No pienso en otra cosa Las casaciones no cesan Ella es una viciosa Cuando me veo con su amiga se pone celosa Cocinando la grasa